Y nos vamos ahora a nuestro móvil en vivo y en directo con nuestro compañero Esteban Melamud que se encuentra por las calles de la capital de la provincia del Chaco. Hola Esteban, buenas noches. Te vemos y te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Marquito, hola Silvana, ¿cómo están? Estamos escuchando de fondo el cierre de Villancicos de Año. Es impresionante, parece que estamos en el cielo, parece que estamos en otro lugar. Escuchen de fondo lo que es esto. Yo me aparto un poquito. Falta la nieve nomás Esteban. Y parece el Central Park. Es impresionante, estoy emocionado. Recién se me peantó un lagrimón porque me acordaba de canciones cuando era pibe. Increíble. Vamos a hablar con Alfredo Blanco que nos está esperando por acá. Él es coordinador de relaciones institucionales del municipio de la Ciudad de Resistencia. Alfredo, buenas noches. Bueno, para el Noticiero 9 Central, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿de qué se trata este cierre? Porque estamos viendo, es hermoso, es increíble. La gente, la familia vino para acá. Pero más o menos contanos un poco de qué se trata. Bueno, mirá, la idea era que en este parque donde está el árbol principal de Navidad de la ciudad, podamos estar con el coro para la gente que viene a hacer actividad física, que viene a caminar, que viene a disfrutar con la familia. Y bueno, por eso pusimos algunas sillas también para aquella gente que se acercaba específicamente. Pero está dedicado para aquellos que están pasando, circulando, haciendo sus actividades, pasando esta tarde, que nos acompaña el clima y por supuesto que el coro polifónico de la Ciudad de Resistencia, que es un coro emblemático, tiene ya 81 años de trayectoria. Ha representado a la provincia del Chaco y al país a nivel internacional. Fueron, para que ustedes tengan una idea, es como que ellos fueron al mundial de coro, junto con Yolanda de Lisondo, que fue la fundadora del coro polifónico de la Ciudad de Resistencia. Y han ganado, o sea, en Arezzo, por ejemplo, que es la ciudad de... que son especialistas en todo este tipo de organización musical. Aparte lo bueno de esto, Alfredo, es que está pensado para la familia, sin coordinar, o sea, la gente viene, se sienta, toma su tereré, toma su mate y disfruta de canciones que quizás también nos remontan a la infancia, ¿no? Así es, nos vimos, la verdad que, como vos lo decías, canciones, por ejemplo, el villancico que estaban cantando anteriormente, es un villancico muy conocido en Estados Unidos, que es el villancico de las campanas. Y estaba en la película Mi Pobre Angelito, o sea, todo el mundo lo conoce, le trae algún recuerdo y bueno, había, hay un repertorio muy amplio, se llama Villancicos del Mundo, por eso se arrancó con un villancico muy tradicional en Francia, después de Estados Unidos, un villancico de acá, de nuestra región, un villancico que está muy relacionado con la música tradicional y cultural nuestra, así que hay de todo para escuchar. Aparte también decían los chicos del coro, decía también el maestro, el director de orquesta, que ellos no están acostumbrados tanto a cantar con sonido, y el municipio, bueno, le instaló el sonido, la técnica además, y lo que se escucha es exquisito realmente, ¿no? Exacto, ellos no están acostumbrados porque generalmente este tipo de actividad se hace en un lugar cerrado, por la acústica, por el tema de justamente de lo que implica trabajar al aire libre, con el sonido es más complejo. Pero bueno, están haciendo un trabajo excelente y como te decía, dedicado para la gente que viene a disfrutar del parque, que viene a disfrutar del arbolito de Navidad, y bueno, esta es una de las tantas actividades que el municipio está llevando adelante, en el mes, en el marco de la fiesta tan importante, ¿no? Gracias, Alfredo. Gracias a vos, y bueno, un saludo, y Marco también está con un gorrito como el tuyo, ¿no? Marquito tiene un gorrito, también como el mío, y se viene disfrazado de Papá Noel para la semana que viene, ¿eh? Bueno, más que Marco, yo me tendría que venir disfrazado de Papá Noel, pero bueno, un saludo a los dos, a Joan, a Marco, y a toda la gente que nos acompaña siempre. Gracias, Alfredo. Bueno, nosotros nos vamos a quedar disfrutando de lo que es esto, chicos. Imaginen lo que es, no sé si ustedes se imaginan o dimensionan lo que es esto. Esteban, ¿me escuchabas? Pero la gente realmente está disfrutando un montón, la gente pasa. Sí, te escucho, claro, claro. Lamentablemente, Esteban, no tengo ningún gorro de Papá Noel, no estoy vestido de Santa Claus ni nada por el estilo, pero te pregunto, Esteban, vos que estás ahí en el Parque de la Democracia, ¿cuántas personas integran este coro polifónico y de qué edades aproximadamente? Aproximadamente, bueno, tenemos las tres cuerdas vocales, las tres cuerdas de un coro, tenores, barítonos, sopranos, mexos, sopranos, contralto, y entre todos aproximadamente son 30 personas. Y la edad que la que les estoy viendo aproximadamente serán entre los 40 a 60 años. Excelente. Pero vamos a ver, acompáñenme por acá, venga, nos podemos hablar muy fuerte, no podemos hablar muy fuerte porque están cantando, pero vamos a preguntarle acá a la gente que está mateando, que está tomando mate. No le vayas a robar el mate, porque a vos te gusta hacer eso. Buenas noches, no, buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, imagino que disfrutando del espectáculo, ¿no? Sí, muy bien, estamos bien, gracias a Dios, que podemos disfrutar de esto navideño, estos coros navideños. Recordando un poco canciones de la infancia, cuando uno era chico, ¿no? Sí, sí, muchos villancicos habíamos escuchado, así que estamos disfrutando de esto. ¿Alguna canción que le guste? Todas, todas. Noche de paz. Noche de paz, me gusta, puede cantar un pedacito. Noche de paz, noche de amor, todos brillenme enrede. Bueno, ahí se le complicó un poquito. San Carlos es pan de su... Me encantó, gracias, muchas gracias. Bueno, la gente canta, porque la gente está feliz, la gente está emocionada, realmente. Vengan por acá, vengan por acá. Gracias, ¿eh? Buenas noches. La gente mateando y disfrutando de esta noche magnífica aquí en el Parque de la Democracia. Vengan para acá, a ver. Buenas noches, mi amigo. ¿Cómo le va? Disfrutando, me imagino, de esta noche aquí con el coro polifónico. Sí, no, espectacular. Sí, la verdad, la está escuchando, recién llegamos a ver qué, un espectáculo. La verdad que es la primera vez que la escucho en vivo, ¿eh? Y qué bueno, este tipo de espectáculos gratuitos para toda la gente, ¿no? Sí, no, no, es algo maravilloso, porque la verdad que acceder a este tipo de evento es algo que no es habitual. Escuchame, ¿algún deseo para Papá Noel? Que salgamos campeón. Ahí está. ¿Alguna canción de Villancico así? ¿Sabés alguna? No, 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 en serio. ¿Ninguna? No, ninguna, no, ninguna. Ya, dale, gracias a vos. Hay una que me gusta mucho que es, ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos, Caminito de Belén. Me encanta esa canción, no me acuerdo de la otra parte. Bueno, chicos, nosotros nos vamos a quedar acá disfrutando. Realmente, nos mira el director del coro como diciéndome, callate, porque tengo que empezar a dirigir. Pero bueno, no, este tipo... Anda, sumate vos al coro también. Me voy a sumar, ¿eh? Me voy a sumar porque está en el rango etario. Bueno, así que me voy a sumar. Gracias, Esteban, es muy amable por este móvil en vivo e indirecto, así desde el Parque de la Democracia.